Para convertir un número decimal exacto en fracción, en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto. Y si no hay punto, cero a este lado no vale nada. ¿Qué quedó? 49. Ahora debajo. Siempre se empieza colocando 1. Ahora, después del punto, ¿cuántos números hay? Dos números, por eso dos ceros. Si hubieran tres números, tres ceros. Ahora, ¿esto se podrá reducir? No, ¿verdad? Porque 100 entre los únicos números primos que se puede dividir de forma exacta son entre 2 y entre 5. Pero justo el de arriba no se puede entre 2 porque no termina en cifra par. Y no se puede tampoco entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Así me doy cuenta. Así que ahí queda.